Un saludo para Cárdenas de Chamaco Chávez Saludazo, muchas gracias por el apoyo, compadre Muchas felicidades por ahí, para todos Ya estamos en el camino de la vida y el camino de la música Muchas gracias por su apoyo, amigo Que Dios lo bendiga siempre Te voy a cantar la canción Hay humo de cigarro y huele a vino Hay ojos de tristeza donde quiera Poquitas caen de llanto en mi botella Me embriago con el vino, por ti mi vida será Hoy tengo que vivir entre borrachos Un mujer que daba al vida mi existencia No sé por qué desgarran mis entrañas Dejándome que sufra las peones de inclemencia Estoy al pie de un postre recargado Y a rueda mi botella bien vacía Un perro junto a mí, no es mi sueño Un perro que violento me seguía Reclama tu perfidia y tu abandona Mujer que no te duele mi agonía Así termina dando a la desgracia Este hombre que de veras te amaba y te hería Saludos viejón Muchas gracias por el apoyo Continuamos, estamos a la orden ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!